Te saludo con mucho gusto, mi nombre es Yas y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un postre delicioso. En menos de 3 minutos te explicaré cómo hacer un flan horneado con ingredientes fáciles de conseguir. Espero que te guste esta clase y la compartas. Sin más que agregar, comenzaré con el paso a paso. Para comenzar estoy haciendo el caramelo. En una cacerolita estoy vaciando 8 cucharadas de azúcar. La cantidad que tú desees preparar dependerá del molde que utilices para hacer el flan. Para este paso voy a mantener la flama baja para evitar que se queme el caramelo. En cuestión de segundos ya comenzó a formarse el caramelo como te puedes dar cuenta. Mientras el azúcar está en la estufa, la he estado moviendo para que no se queme. Tú te darás cuenta que ya está el caramelo cuando no veas los granitos del azúcar y el caramelo tenga un color dorado. En este momento hay que apagar la flama e inmediatamente pasarlo al molde donde se trabajará con el flan. En este paso solo debes de tener mucho cuidado para que no te quemes. Como este flan va a ir horneado, puse a precalentar el horno por 10 minutos a 200 grados. Mientras el caramelo se enfriaba y se precalentaba el horno, hice la mezcla para el flan. En la licuadora puse una barra de queso crema de 190 gramos. También agregué una lata de leche condensada de 375 gramos y una lata de leche evaporada de 360 gramos. A la mezcla también le añadí 5 huevos, pero como puedes ver los estoy poniendo uno por uno y pasándolos primero por un tupper para verificar que no salga ningún huevo dañado y así evitar que se eche a perder toda la mezcla en caso de que salga uno dañado, pero esta técnica es opcional. Y el último ingrediente es vainilla y la cantidad es al gusto. Ya que tengo todos los ingredientes, los licué por unos segundos hasta que se integrara todo. Si al final tienes dudas sobre las cantidades de los ingredientes que estoy utilizando, en la descripción te dejaré la lista para que la revises con calma. La mezcla de la licuadora la estoy vaciando en el molde donde tengo el caramelo frío. El siguiente paso es tapar el molde con papel aluminio, verificando que no le vaya a entrar nada de agua. En un molde más grande estoy vaciando agua caliente. La cantidad que debes depositar es hasta que llegue a la mitad del molde que tiene el flan. En este momento ya metí el flan dentro del horno y si te das cuenta ahora está a una temperatura de 180 grados y lo dejaré por 45 minutos. Después de que pasó el tiempo, metí un palillo de madera para verificar que ya estuviera listo, pero aún le faltaba tiempo porque el palillo salió con restos de flan, por eso lo metí por 10 minutos más, así que el tiempo total en que estuvo el flan en el horno fue de 55 minutos. Para desmoldar el flan es importante dejarlo enfriar por completo, porque si lo sacas cuando aún está caliente se quedará pegado y se romperá. Esta es una receta muy sencilla y con ingredientes muy fáciles de conseguir. Espero que te animes a replicarla para que pruebes lo cremoso que es este postre, además de que es una excelente alternativa si tú trabajas con mesas de postres. Déjame tu opinión en los comentarios para saber qué te ha parecido la clase del día de hoy y no olvides que en unos días más te estaré compartiendo más ideas, técnicas y recetas de postres y de gelatinas artísticas, así que no te vayas sin antes suscribirte y dejar tu like.